No se puede, es que no se puede Ok, un poquito menos de fuerza Amigo, estoy empezando a odiar este juego Y digamos, creo, 1% del juego La verdad Estoy apuntando bien, la estoy intentando Meter, chat La estoy intentando meter, ustedes no Aprecian mi arte de meterla A ver, puta Deja de girar, por Dios No se puede, soy nice